Gracias, chicas. Me engañaron. Pero sabía que iban a hacerme una broma. Claro que sí. Me viste de tu cara. ¡Te engañamos! ¡Secre amiga! ¿Qué fue eso? Bien, ya pueden parar de asustarme. Sé que Belfina Zipper no es real. Belfina Flipper es parcialmente real. Era una secre amiga. Y sí, discutimos con ella. Y sí, se fue corriendo al bosque. Espera, esas fueron todas las partes. Rápido, vayamos a la cabaña. Esperen, está bien. Es solo Bob Esponja. Le dije que hiciera ruidos para asustarlas. Muy bien, Bob Esponja. Ya puede salir. Ya no haremos la broma. Hay otro árbol. Y otro árbol. ¡Guau! Seguir los árboles realmente funciona. Árbol, 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 árbol. Así que, Bob Esponja cree que puede asustarnos. Lo asustaremos a él. Llenaremos la cabaña de trampillas, fantasmas, voladores y mil cadáveres. ¡En un salón de baile zombie! ¿Qué estoy diciendo? Mejor algo más simple. Sí, vamos a escondernos detrás de este árbol y gritar cuando aparezca. ¿Vienes, Perlita? Bueno, no me voy a quedar aquí sola en la oscuridad. ¡Ya viene! ¡Espérenlo! ¡Ahora! ¡Ya me lo dicen! ¡Es ella! Parece que pasó demasiado tiempo en el bosque. Tengo un plan. Saldremos por la puerta.